Música Toma el lladero abuelita y enséñame tu romero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el lladero abuelita y enséñame tu romero Prometo estarme quieto y no tocar lo que sabes tú Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si aquí era bien Dame la muñequilla de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá Toma el lladero abuelita y enséñame tu romero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el lladero abuelita y enséñame tu romero Prometo estarme quieto y no tocar lo que sabes tú Enseñame tu romero Tengo que hacer ruidito al caminar Y cuéntame cuándo ibas en carretera con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas Lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír La ilusión